De hecho vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Vamos a sacrificarlo Vamos a activar esta Este wey Modo ataque Efecto, zip, y como tenemos a dos Podemos seleccionar dos cartas Boom Boom, efecto nemesis Sí, please, y GG Efecto Se pone boca abajo Lo volteamos otra vez Desterramos Y GG GG Vato Me iba a aumentar el ataque Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo el deck de Sub-Terror, y sí Es de preferencia que tengan la habilidad De Lumis y Umbra, de Sacrificio Enmascarado Ya que eso te da Una muy buena estabilidad Para el deck, ya que los monstruos son muy Poderosos y los quieres convocar sí o sí En turno 1 prácticamente Entonces, para convocarlos en turno 1 Vamos a necesitar Varios monstruos que se puedan Convoca, digo, colocar O sea, que tengan el efecto de voltearse boca abajo Para que tengamos la oportunidad de Convocar a estos monstruos de forma especial Entonces, vamos a necesitar 5 monstruos de esos En la misma caja sale El Golem Sentinela Y también creo que sale el Deslacuda Sí, Deslacuda Estas dos cartas salen en esa mismita caja Por lo tanto, pueden obtenerla Y así, si no tienen a las Majong Por lo tanto, el deck se hace muy, muy barato Y bueno, esta versión nada más Tiene dos de los SRs Tanto la trampa como el monstruo Pero si ustedes tienen una tercera copia Lo pueden poner Esta simplemente es como que la versión Free to Play Y la versión que también No necesitas los Majong Simplemente puedes poner los tres Deslacuda en todo caso Y bueno, otra forma de convocar a los monstruos Va a ser con el Guerrero Némesis Del Subterror Este video cuando está en el campo Puedes tirar un monstruo al cementerio Y si la combinación de los dos monstruos Que tienes en el campo Suman el nivel del monstruo Que tienes en el cementerio O lo sobrepasan Puedes sacrificar a ambos monstruos Y convocar a ese monstruo Ya sea boca abajo o boca arriba En modo de defensa Y eso es muy bueno Ya que, pues bueno Con la habilidad puedes sacar A un monstruo de nivel 4 Y ya con eso Sí o sí puedes convocar a este wey Que es el más importante Para poder desterrar A los monstruos de tu oponente También tenemos a este Ya que puedes desterrar Cualquier carta colocada Ya sea de monstruos O de Magi Trampa Entonces este vamos a usarlo Más como para limpiar La parte de atrás El backroot del oponente Y este depende De cuantos monstruos Vejemon de Subterror Tengas Entonces Puedes incluso quitar 3 Al mismo tiempo Entonces está perfecto Ah, se cuenta el mismo también Y bueno Este wey La verdad es que nada más Es para que tengas un monstruo De 3000 de ataque Pero igual Su efecto Para pasar a modo de defensa A veces es de mucha utilidad De hecho Una vez iba perdiendo Contra los Six Samurais Y el hecho de que este wey Pasara a todos los monstruos A modo de defensa Me salvó la vida Entonces Su efecto A veces es muy bueno Y su ataque También es muy bueno Entonces Te puede servir de mucho Y bueno Como relleno Vamos a usar cartas Que te puedan voltear A tus monstruos A boca arriba Para que puedan activar Sus efectos Cuando lo necesites Entonces Tenemos Primero como relleno A luz solar del desierto Todos los monstruos Se cambian a posición de defensa Boca arriba Entonces si los tienes En modo ataque También puedes cambiarlos A defensa En todo caso Esta carta sale En la Selection Box Y aparte también Sale en Neopat Y también tenemos Fantastruco del Susto Ya que este te la da Bones Y este lo que te permite hacer Es seleccionar Algunos de tus monstruos Entonces los que tú quieras voltear Los puedes voltear Los que no quieras Los puedes dejar boca abajo Eso es lo que te da esta Entonces Es muy buena también Lo malo es que nada más Tenemos una sola copia Entonces pues bueno La podemos poner Y por último La carta más importante del deck Batalla final del subterror Esta cosa Pues básicamente es lo mismo O sea Te puede voltear Los monstruos Que estén boca abajo A boca arriba Pero también te puede voltear Boca arriba A boca abajo Entonces puede hacer Un montón de efectos En un solo turno Eso es lo genial de esta Y aparte de eso También puede hacer Que el ataque Y la defensa De un monstruo Aumente A la suma De su ataque y defensa Entonces Puede ser un ataque Con esta cosa Y bueno El último efecto Es que este turno Todos los efectos De las cartas Subterror No pueden ser negadas Y bueno Esa es la explicación Del deck Los dejaré Con las repeticiones Espero las disfruten Vamos a ver Campos de guerreros Nani Subterror Primer duelo Ni siquiera Los he probado De nada Vamos a ver Que tal están Nani Paladín De Felgar Nani Ok Vale Espera Este wey Lo convoca Cuando Ah no mentira Es este wey Que convoca Vale Pues bueno Ya tenemos este vato Ah también es guerrero Creo que es una carta Que cuando ataco ¿No? Ok Sacrificio Eh Regresamos a los Majong Eh Debería de regresar Subterror Más bien Boom Y Terminamos turno Ahora si Empieza su turno Roban Activamos Efecto Este wey Eh Tiramos al cementerio A este vato Brup Y Se invoca Boca Abajo Por favor Para que podamos Activar su efecto En todo caso Yo sé que lo que tiene Boca abajo Es algo para Regresarme Digo es una pared O algo así Vamos a ver Torbino Paralelo Lolazo Lolazo Y puede destruir Cualquier Carta En el campo Vale Vamos a hacer esto Blu solar Primero Blu solar Efecto Degemont Adiós al vato Guerrero Nemesis Si Please Va a tener algo Para defendernos Boom Ese wey Es desterrado Vale Vale Es lo bueno De esta cosa Que se está Regresando Cada rato Entonces puedes Volver a convocarlo Y lo bueno De esta vez Es que se puede Usar dos veces Paladín Ok Termina su turno Sigue teniendo La pared Podríamos Sacrificar Yo creo que si Vamos a sacrificarlo Vamos a sacrificar Un monstruo Boom Y lo usamos Lo demás Por el momento Esto Ya que ya se le acaben Las cartas Listo Espero que le salga Una carta Para poner boca abajo No Le salió Otro paladín Vale Vale Vamos a ver Saca otro wey De esos Vamos a ver Vamos a ver Si nos ataca Nos va a atacar Nos atacará Felgar Uh Sacrificó Para sacar A otro vato Ok Vale Lo malo Es que este wey Va a activar Ese efecto Renacimiento Renacimiento Poderoso Lo hubiera usado Desde antes Lo hubiera usado Desde antes Pero bueno Ni modo Boom Boom Efecto Ajá Batalla Ok Entonces maná Se va a activar El efecto Boom Yep Ok vale Y si la cagué Porque tiene que ser Boca abajo Se me había olvidado Boom Ajá Activo la habilidad Vamos a este vato Batalla Boom Terminamos turno Y también tanto problema Vamos vato Roba tu patética carta Roba tu última patética carta Vale Vamos a activar esto de una vez Vamos a enviar a este vato Boom Vamos vato Atácalo 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 para hacerte de él Boom Si Adiós Guerrero Nemesis Adiós Me pregunto Me pregunto ahora Cómo le hará Ya me queda una sola carta Ya le limpiamos todo Otro de estos Mmm Voy a jugar con este No tiene nada No tiene nada Tal vez sea una Una esclusa O algo así Vamos a ver Nada GG Esto es GG GG Vale, vale Un Yami Maric Será autosuicido Juego de las sombras Juego de las sombras Esto no me agrada Eh, pues bueno Voy a hacer esto Como tengo dos de estos Vamos a regresar uno Vamos a regresar a este vato El Tigi Es juegos de las sombras Así que Creo que prefiero hacerlo De un jalón Antes de que saque Su lava golem Vamos a activar efecto Vamos a enviar A este vato De todas maneras Si no tiene nada Si no tiene ningún monstruo Pues ahorita Tratamos de sacar Al Azul Al monstruo de agua Creo que Ese hubiera sido La mejor jugada Pero vamos a esperar Reto Ice Reto Ice Uy, aquí necesitaría Una carta de trampa Ok, tira de la mano Que raro Generalmente quieres tirar Del Ah, ok Bueno, es que nada Tiene una de esas Vale La fusión La Slash Lo malo de aquí Que creo que De todas maneras La puede negar La va a poder Negar Si Si pudiera voltearlo Aquí estaría Perfecto Pero como no se la puedo No lo puedo voltear Va a atacar Se va a equipar Y listo Ya no voy a poder Esterrarlo Ataca Ataca Me lo va a negar De todas maneras Guerrero Nemesis Sí, please Uh, no es cierto Porque el Nemesis Va a perder timing Va a perder timing ¡Guerrero timing! Perdió timing Deja ser Guerrero Nemesis Lo lazo Lo lazo Y bueno Ya no me preocupa Lava Golem Ya no es tan Importante Vuelteo Puedes cambiar Todos los monstruos Su boca arriba Vamos a convocar A este Tiene algo Para poner boca abajo Ok El regreso Del Red Ice Vale Activamos Efecto Espíritu Ok Vale Va a revivir A los dos Creo que lo voy a dejar pasar Vamos a ver Él ya puede activar eso Ajá 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 Y luego papu Y luego Todas las sombras Nada más 200 de daño Y luego papu What the hell Tiene que hacer A tu adversario Contra Ahora son monstruos Boca arriba Con 1000 Sin un ataque O más Esta carta puede atacar Directamente A tu adversario Boom Shit Ya no tengo nada No tengo el otro monstruo Majong Vale Ahora si Ya no puedo atacar Directamente Boom Guerrero Nemesis Si En modo defensa Es que No tengo Este güey De 1400 No puede No puede atacar Directamente Juego de las sombras 400 Vamos a hacer esto Boom Podemos convocar Este güey De modo especial Defensa boca abajo Vamos a cambiarlo A boca abajo Otra vez Y Teo Puedo robar una carta Vamos a poner esta En modo defensa Común y corrientemente Todo de las sombras 400 Trrrrum Vale Vale Solo esperemos Que nos saque un lava golem Solo esperemos Que nos saque un lava golem Aquí lo más sensato Que él tiene que hacer Es atacar a este batón Primero De otra manera Ya no puede atacar a más Pero Por lo menos Ya se va a deshacer de este También puede atacar Primero a este Y luego a este Ok Vale Perfecto Si Vamos a una carta Ah La misma carta Ok No quiso convocar Nada más Vale Vale Efecto Efecto Noop Efecto Noop Efecto Subterror Y Y podemos hacerle un poco de daño Boom Podemos hacerle un poco de daño Vamos primero a destrozar a este Boom Boom Y luego destrozamos a este vato Boom Listo Un poco de daño Dejemos que pase el turno No vamos a activar este Porque si no nos va a hacer un poco más de daño Ajá Rehíbe ese vato Ahora nosotros vamos a estar boca abajo Lo de las sombras Activamos efecto Espera Si tenía este vato Si lo tenía Lol Y quitamos a esta boca arriba Porque de todas maneras se va a morir Boom Y ahora si Ya no tengo nada boca arriba Ya no puede activar el efecto Bueno si lo puedo activar Pero no tiene caso Vale Vale Que más puedes hacer vato Que más puedes hacer Defensa Batalla Ajá Ya sabes que tiene 2600 No vas a hacer 100 de daño Eh Behemoth No Guerrero Nemesis Eh Si Para no tenerlo en cementerio Boom Si te quieres suicidar Pues bueno Lo de las sombras 500 El solito está matando El solito se está matando Y ahora si Efecto De Behemoth Eh Adiós a tu vato Podemos activar este Este no más se pone en defensa Defensa boca arriba Ok Vamos a ponerlo boca abajo otra vez Este mejor si también boca abajo Listo Terminamos turno mejor Lo de las sombras 600 Vale Lo bueno es que me puedo poner en defensa Todo Por eso es que también Nota que dije Ah lo puedo atacar Pero se puede revivir Entonces Así está mejor Aparte que ya tenemos La trampa de batalla final Ahora si Boom 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 Efecto de este Si Retiramos del juego a este vato Y listo Y listo Y listo Deme step El ataque Y la defensa Boom Boom Listo GG GG vato GG No lazo Uy Lástima Si pierde Bajará de rango Es una lástima Vato Es una lástima También tengo las dos trampas Coloca todo Coloca todo Coloca todo Nomás uno Solamente uno Uuuu Vamos a colocar dos cartas Boca abajo Vamos a convocar a este vato Vamos a activar efecto Ay no sé si regresar a este o a este Ups Si quería lo elegir Vale Y No No se activó nada Creo que es una pared o algo así Vamos a activar De todas maneras Tenemos todo Tenemos el cementerio Boom Boom Boca abajo Please Gracias Vamos a esperar a ver que tiene Carta boca abajo Carta boca abajo Mmm Pues de una vez Ya que ya estamos aquí Cámara colocado A posición de ataque O defensa boca arriba Boom Efecto Adiós Guerrero Nemesis Eh Si de una vez No 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 lo he activado No Para poder convocar a este wey después Pero bueno Ni modo Ni modo Después lo podemos convocar De hecho podemos Colocarlo ahorita A este wey también Mira podemos Colocarlo con esta cosa Para luego colocar a este vato O podemos simplemente sacrificarlo Y ya De hecho vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a sacrificarlo Vamos a activar esta Este Este wey Modo ataque Efecto Sí Y como tenemos a dos Podemos seleccionar dos cartas Boom Boom Efecto Nemesis Sí Please Y GG Era un Red Ice Era un Red Ice Efecto Pone boca abajo Lo volteamos otra vez Pesterramos Y GG 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 Me iba a aumentar el ataque Me iba a aumentar el ataque No me dejó aumentarlo Es que la trampa Es demasiado poderosa La trampa es muy buena Pero bueno Espero les haya gustado Este video De los super La verdad es que están Muy buenos Con la habilidad De estos weyes Se hace muy estable El deck Entonces creo que es Lo más importante Tener la habilidad Pero aún así Sin habilidad Puedes estarlo jugando Más que si va a bajar un poco Mucho el win rate De hecho Pero bueno Muchas gracias por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho También no olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Porque a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau